Luego de conocer la trágica noticia desde el municipio de Cimití, en donde una joven de 16 años fue asesinada y arrojada a la carretera, se pronunció a la policía sobre el hecho. Durante el día se nos presenta un caso de homicidio, donde nos asesinan una menor de 16 años. Esta joven es asesinada en el sector rural de este municipio, distante unos 5 o 6 kilómetros de la cabecera municipal. Al parecer, estamos verificando a través de las diferentes actividades de policía judicial en el sector y en el día de hoy, nuestro alcalde del municipio, que le agradecemos todo su apoyo y desde acá también le brindamos todo nuestro apoyo a nuestro alcalde. El día de hoy realizaron un consejo de seguridad, en ese consejo de seguridad establecieron cosas importantes. La primera, establecer un pago de información o recompensa hasta de 10 millones de pesos por lograr información de este hecho. Y el otro es un incremento de actividades de prevención y control por parte de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional del sector. El cuerpo de la menor fue encontrado con múltiples heridas y, según las primeras versiones, habría sido atacada con arma de fuego. Al parecer, hombres desconocidos la llevaron a las afueras de Cimití y allí le propinaron varios impactos de bala. No me canso de decir que nosotros estamos muy coordinados. Nuestra Policía Nacional tengan la plena seguridad que todos nuestros hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional hacen y salen a cumplir su trabajo. La menor fue vista por última vez en el Parque Central de Cimití y horas después las autoridades fueron alertadas por varios disparos que se escucharon en la salida a Santa Rosa del Sur. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio asegura que las investigaciones ya están en marcha para esclarecer este atroz crimen.